Bueno, pues, como decía, desde finales de agosto hemos recibido numerosas denuncias de organizaciones de derechos humanos que ponían encima de la mesa que la sala de solicitantes de asilo del aeropuerto de Barajas se encontraba absolutamente saturada y atendiendo a esas denuncias hemos decidido realizar esta visita que fue truncada, impedida el pasado martes y que finalmente hemos podido realizar hoy a las 9 de la mañana, en la que hemos podido ver tanto las dos salas de solicitantes de asilo que tienen actualmente una capacidad, la primera de 60 personas y la segunda de entre 30 y 35 personas y por otra parte la sala de inadmitidos que se encuentra en la T4, en la terminal satélite. La valoración que hacemos de la visita es que se han mostrado completamente dispuestos a enseñarnos las instalaciones pero es evidente que las instalaciones no reúnen los requisitos mínimos para garantizar desde nuestro punto de vista la vida digna de las personas que se encuentran allí. Ellos aluden en general en lo que se escuda del Ministerio de Interior es que las personas que están en este lugar pasan muy poco tiempo en él y sin embargo nosotros lo que decimos es que por muy poco tiempo que pases en estos lugares no solo que es poco tiempo sino que además este tiempo se suele alargar mucho más de lo que en principio estaba previsto. Por sintetizar, normalmente las personas están hasta 72 horas en la sala de inadmitidos y pueden estar hasta 8 días en la sala de solicitantes de asilo pero estas estancias se prolongan en ocasiones como el caso de una camerunesa que solicitó asilo hace aproximadamente un año que estuvo hasta 23 días en esta sala. Creemos que el hecho de que no puedan salir a la calle, de que no tengan acceso prácticamente a luz natural que solo puedan salir a una zona acristalada durante un ratito por la mañana y un ratito por la tarde como nos reseñaban las organizaciones que trabajan dentro creemos que no reúne las condiciones para tener a personas. Y en síntesis, en realidad, creo que lo que muestra este lugar es que el gobierno del Partido Popular no tiene un verdadero compromiso con la política de asilo y eso se traduce en que las condiciones siempre se mejoran a golpe de denuncia y que simplemente no tienen voluntad, no tienen interés en que las personas que solicitan asilo en España estén bien aquí. Y esa creo que sería un poco la síntesis de la visita. Si tú tienes interés en que la política de asilo funcione, si tú tienes interés en que las personas soliciten asilo y tengan el mejor acceso posible al procedimiento no tienes una sala en estas condiciones que al menor cambio dentro de la dinámica de las solicitudes de asilo se satura que durante el verano porque no hay personal suficiente se satura que las personas que trabajan aquí tienen que echarle horas de más y esfuerzo de más incluso traer cosas de su casa como me han podido contar para que las personas estén bien atendidas eso en un estado de derecho, en una democracia, en la cuarta economía del euro no se entiende que no haya un compromiso real con la política de asilo y en el caso de España creo que ha sido muy evidente también con el incumplimiento de las cuotas que a día de hoy, a unos pocos días de que se cumplan los dos años de nuestro compromiso, apenas hemos alcanzado el 10% de cumplimiento de las cuotas. Yo creo que esa sería un poco la síntesis del mensaje que no hay un compromiso real del gobierno del Partido Popular con el derecho de asilo.